La campaña de limpieza más grande del país, la más grande, regresa el 26 de febrero. ¡Vamos! Por cuarto año consecutivo y gracias a sus alcances y éxitos, se llevará a cabo nuevamente el movimiento más grande de limpieza en la historia del país. ¡Limpiemos nuestro México! ¡Vamos a limpiar! Anote, la cita será el próximo 26 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Fundación Azteca de Grupo Salinas, Semarnat, CEP y Grupo Bimbo lo invitan a unirse inscribiendo a su familia, amigos, empresas, grupos sociales, obligadas a los teléfonos y páginas que tiene en pantalla. A partir de este día cualquier persona física o moral podrá inscribirse, mandando al sitio antes mencionado fotografías del lugar que desea limpiar. También podrá participar en los concursos Líderes Ambientales Recicla 2012 y Ciudades Más Limpias de México. Las bases de la convocatoria ya están disponibles hasta ahora. Tres millones y medio de mexicanos se han sumado a esta campaña. Han sido 29 mil toneladas de basura recolectadas y más de 3 millones 600 mil brigadistas inscritos. Recuerde, 26 de febrero la cita es con Limpiemos Nuestro México. Edgar Galicia, Azteca Noticias.